MÁTES Y FÚTBOL Tu dosis diaria de fútbol americano Con el toque de No Huddle y el análisis que te da una charla de mate De lunes a viernes Disponible en iVoox, YouTube y Spotify Como dos buenos amigos vamos juntos por la vida Hola, 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 que tal a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de MÁTES Y FÚTBOL El podcast diario que tenemos en toda la familia de No Huddle Para hablar acerca de lo que pasa en lo que siempre me gusta llamar como La liga más bonita del mundo, de la NFL Mi nombre es Agustín Espósito, es un placer estar con todos ustedes nuevamente Para hacer otro episodio de MÁTES Y FÚTBOL Que como siempre vas a tener disponible en Spotify, en iVoox Y también en nuestro canal de YouTube Que es No Huddle OK Y al cual como siempre te voy a pedir que te suscribas Porque más del 60% de la gente que ve nuestros videos No está suscripta a nuestro canal No cuesta nada, es tan solo un clic Y si prendes la campanita vas a poder estar enterado O enterada de cuando sale cada uno de los episodios de MÁTES Y FÚTBOL O de cada uno de los productos que tenemos para vos en esa plataforma Como No Huddle OK También nos encontrás en Twitch y en TikTok Y además estamos en Twitter y en Instagram como ArrobaNFLNoHuddle Si te gusta nuestro contenido en la descripción de este programa Vas a poder encontrar los links a Mercado Pago, Paypal y Cafecito No es obligatorio pero tu contribución nos ayuda a seguir creciendo Y a seguir confirmando que somos el medio más grande de fútbol americano En toda Sudamérica Además No Huddle llegó a Patreon La plataforma nos permitirá conectar con vos Fanáticos del fútbol americano de una manera totalmente distinta Por tan solo 2 dólares con 50 al mes Vas a poder acceder a contenidos exclusivos de No Huddle Un episodio más de MÁTES Y FÚTBOL Un episodio más de Diario de College Uno más de Red Sheer Podcast Tres columnas semanales Y las transmisiones que hagamos del fútbol americano nacional Van a estar disponibles para vos en esa plataforma Hecha las diligencias, hecha la venta Hecho todo lo comercial aquí en MÁTES Y FÚTBOL Damos inicio al programa del día de la fecha Con lo mejor que ha dejado esta fecha límite de intercambios de la NFL Hasta las 5 de la tarde horario de la Argentina Los equipos tenían tiempo para poder llegar a acuerdos con otras franquicias por jugadores Poco movimiento Y esto es algo que viene siendo una costumbre en las últimas temporadas Pero no le voy a caer por eso Si no vamos a ir hacia directamente lo que es el análisis de los movimientos más importantes Dentro de los intercambios del día Teniendo en cuenta que, bueno, ayer por ejemplo Leonard Williams pasó de los Giants a los Seahawks Reuniéndose ahí con Jamal Adams Otra ex selección de primera ronda por parte de los New York Jets Que, bueno, en los últimos drafts Draft, perdón Han perdido básicamente bastantes de sus jugadores Vamos con el primer trade del día Montez Sweet dejó a Washington Commanders para convertirse en jugador de Chicago Bears A cambio de una selección de segunda ronda del próximo draft Montez Sweet va a ser un agente libre a partir de la temporada que viene Por ende me parece lógica la decisión que está tomando Washington de desprenderse Teniendo en cuenta además que George Harris, su nuevo dueño Quien fue también el dueño de Philadelphia 76ers en la NBA Con todo ese banner que fue Trust the Process Confía en el proceso Bueno, me da la sensación de que Washington va a intentar hacer lo mismo Va a desprenderse de todos los jugadores De los que pueda De la gestión anterior Y va a comenzar a armar su futuro Con nueva gente dentro de la franquicia Conseguir una segunda ronda por Montez Sweet es obviamente una gran ganancia Lo que no entiendo muy bien es por qué Chicago es el comprador Probablemente era la mejor oferta que tenían sobre la mesa por el ex jugador de la Universidad de Mississippi State Pero, de vuelta, no entiendo por qué Chicago compró Es cierto Tienen 110 millones de dólares disponibles en el Salary Cup para la temporada que viene Y Montez Sweet va a pedir un contrato jugoso Porque ha jugado con las capacidades de justamente poder renovar el contrato de una manera holgada Por ponerle una palabra De todos modos Los Bears no estaban en condiciones de comprar Tienen una muy buena defensa a mi criterio Me parece interesante que Jalen Johnson finalmente se haya quedado con ellos esta temporada Cuando parecía que en realidad lo iban a intercambiar Ha sido uno de los mejores esquineros en toda la NFL Durante esta campaña Y bueno, Montez Sweet ahora se une a esa defensa de Bears de vuelta No entiendo muy bien el movimiento por parte de Chicago Felicito a Washington por quedarse con una segunda ronda por él Al cual le sacaron una tercera ronda fue a Chase Young La ex segunda selección general del draft Pasó a San Francisco 49ers A cambio justamente de un pick de tercera ronda Compensatorio este pick Uno de los tantos picks compensatorios que va a recibir para el draft del año que viene La franquicia de San Francisco Que por si le faltaran cosas A este equipo que es ultracompetitivo sigue acumulando capital de draft A veces lo usa para conseguir jugadores como el talento de Chase Young La línea defensiva de San Francisco pasa a ser casi sin dudas la mejor de toda la NFL Chase Young y Nick Boussa por el exterior en una defensiva que juega como sabemos 4-3 Y en el interior jugadores realmente muy muy talentosos para poder justamente intentar llegar al mariscal rival Intentar también frenar a la defensiva Bueno, Eric Armstead Ex jugador de los Colts Y Javon Hardaway Ex jugador de Steelers Y de Philadelphia Eagles Son los dos del interior Además Detrás de Young y de Boussa Están Cleland Ferrell y Randy Gregory Dos ex selecciones altas del draft Cleland Ferrell fue una primera ronda P4 Incluso Que no funcionó en Raiders Y que por lo menos de talento físico Ambos parecen ser una solución bastante interesante en lo que es la rotación Detrás de lo que es Armstead y Javon Hardaway Queda Javon Killo Una ex selección de primera ronda por parte de los 49ers De vuelta San Francisco se armó muy bien No sé qué tanto más le podía sacar Washington Tal vez algún pick más tardío Además de esta tercera ronda Por justamente este crack que me parece Chase Young Que es cierto no ha evolucionado al nivel que tal vez esperábamos de él Pero que sin dudas es un jugador talentoso Y que puede aportar a una defensiva que se cataloga como contender Ya básicamente Steve Wilks tiene todas las armas para hacer de esto Algo muy entretenido en este Front 7 Trade de Mariscal No es tal vez el nombre que estábamos imaginando Pero George Jobs después de confirmarse que Arizona Cardinals Decidirá esta semana si Kyler Murray o el novato Clayton Tun Será el titular en el próximo partido de la franquicia del desierto George Jobs quien fue el titular durante las primeras ocho semanas de temporada regular Para este equipo de los Cardinals Llega en lo que es un intercambio que incluye selecciones de rondas bajas Bueno George Jobs y una sexta ronda Por una séptima ronda Que podría llegar a convertirse en una sexta Dependiendo de algunas pequeñas cláusulas Que todavía no se han dado a conocer Jobs llega a los Minnesota Vikings Los Vikings perdieron por toda la temporada Kirk Cousin Con una lesión en el tendón de Aquiles Y su único mariscal en el roster Es el nomato Sherwin Hall Que hasta ahora Ha demostrado poco y nada de estar preparado para jugar En la NFL Jobs por su parte Ha sido un jugador si bien irregular Pero que demostró Que si Arizona fue un equipo más competitivo En este inicio de campaña regular 2023 de la NFL Es también por su juego de mariscal Y Dobs Es quien elevó este juego Los Vikings No parecen ser un equipo que vaya a dar pelea Pero tener un mariscal Sin duda pone a este equipo En una posición Aunque sea de aspirar A la wildcard Por todo el talento Obviamente que lo rodea En algún momento Sobre todo pasando la semana 10 Que cuando puede efectivamente Volver de la lesión del tendón de la corva Volverá Justin Jefferson Estará Jordan Addison en ese equipo Está TJ Hawkinson Está TJ Osborne Hay armas en ese juego aéreo Que es uno de los mejores de la NFL Contrarrestado obviamente Con uno de los peores ataques terrestres que tiene La Liga Dobs También puede aportar un poco ahí Hay un regreso a casa también No voy a hablar tanto acerca de este trade Pero Donovan People Jones Llega a Detroit Lions A cambio de una selección de sexta ronda Él estaba jugando en Cleveland Browns Nació cerca de Detroit Y fue a la universidad En Michigan A la universidad de Michigan Con los Wolverines Así que regreso a casa para Donovan People Jones De quien Sí Voy a hablar Es de Russell Douglas Que llega a Buffalo Bills A cambio de una selección De quinta ronda del draft Del año que viene Douglas Desde su llegada En 2021 A Green Bay Packers Ha sido uno de los jugadores Más regulares Que ha tenido este equipo Y ha sido parte De una defensiva Que si bien ha sido Bastante criticada Durante Todo lo que ha sido La era De Mike LaFleur Como entrenador En jefe De esta franquicia Douglas ha sido uno De los puntos altos Precio bajo Y la obtención Que tuvieron por ello Fue alta Mucho juego Mucho juego de calidad Para los Packers Y ahora Se va junto Una selección De quinta ronda Hacia Buffalo Bills A cambio de una tercera Me corrijo Es Russell Douglas Y una selección De quinta ronda Todo el draft Del año que viene A cambio De una selección De tercera ronda Estos fueron Literalmente Todos Los trades Que hubo hoy Pasó la fecha Límite De intercambios Pasó incluso El horario límite Esperamos un tiempo Provencial A ver si aparecía Algún otro Intercambio Justamente Para poder hablar Con todos ustedes Pero Literalmente No apareció Solo esto Tenemos para hablar Particularmente Me gustan todos De vuelta Lo único Que no entendí Muy bien Es por qué Chicago compra Pero A su vez Chicago puede pagar La Montesuit Es uno de los Pocos jugadores Que puede hacerlo E incluso Tal vez El valor Que Que le des A este jugador Firmándolo En un contrato Durante la temporada Tranquilamente Podría ser Mucho menor Al que Tendría Montesuit En caso De que Te esté Justamente La agencia Libre Hasta aquí Ha llegado El Mates y Fútbol Del día De la fecha Recordá Que este Y todos Los episodios De Mates y Fútbol Los podés Escuchar Tanto en Spotify Como en Ivox Como también En nuestro Canal de Youtube Que es KnowHuddleOK De la misma De la misma manera Nos encontrás En TikTok Y en Twitch Y además Estamos en Twitter Y en Instagram Como Arroba NFL KnowHuddle Si te gusta Nuestro contenido En la descripción De este episodio Vas a poder Encontrar Los links A Mercado Pago PayPal Y Cafecito No es obligatorio Pero tu contribución Nos ayuda a seguir creciendo Y a seguir demostrando Que somos el medio Más grande De fútbol americano En toda Sudamérica Además Esta semana Lanzamos Nuestro Patreon Donde por ejemplo Vas a poder Tener Un episodio más De Mates y Fútbol A la semana Además de otros Podcasts que tenemos También para vos Columnas de opinión Transmisiones Exclusivas Todo ahí En nuestro Patreon Por tan solo 2 dólares Con 50 Al mes Mi nombre Es Agustín Espósito Ha sido un placer Estar con todos Ustedes Nos encontramos Mañana Para seguir hablando De la liga Más bonita Del mundo De la NFL Un abrazo grande Para todos Chau chau